Quiero agradecer a Adriana Rosa por esta maravilla, miren, miren, me han mandado unas mascarillas que son de colección, maravillosos. Desde la presentación, ¿ah? Totalmente ecológica. Sí, ecológica, total, miren su presentación, qué linda. Y, ¿dónde lo pueden ubicar? Porque yo quiero, me imagino, ahí está, a esos teléfonos que aparecen, miren la presentación, ¿ah? Made in Perú totalmente, con un papel delicadísimo, este, le han mandado, mira. ¡Wow! Mira, por un diseñador cusqueño maravilloso, gracias a Diana, miren esto de puros hilos bordados, esta de qué parte del Perú es? Cusco, miren este maravilloso, esto es nuestro Machu Picchu de Cusco, y tengo otro que le han mandado para mi hija Génesis, gracias Adriana Preciosa, estos pueden ubicar, miren la presentación de Bella, que llega para regalo y estás apoyando a un cusqueño, gracias Adriana Preciosa. Miren, ahora en plata, miren qué presentación, marca Perú total, miren esta presentación. ¡Wow! Bello, maravilloso, este es también en Cusco, Chupivilcas, maravilloso, muchísimas gracias.